oito uchiha poco después de que madara la encontrará y salvará de la muerte con su parte derecha del cuerpo dañada por la roca que lo aplastó para salvar a kakashi siendo esta reemplazada por el nuevo material que conforma a zetsu blanco y a sus clones los muestra por primera vez su habilidad de utilizar el mokuton en la misma ocasión en la que despierta su magenkyu sharingan liberando toda su furia en contra de los shinobis de kerigakure al ver que kakashi había matado a rin momoshiki tsuzuki siendo un ser extremadamente poderoso posee muchos diferentes kekei genkai los cuales fueron mostrados en el manga revelando que uno de estos es el elemento madera el cual utilizó contra naruto en diferentes ocasiones llegando a crear gigantes dragones de madera también fue visto que podía manipular el dios árbol a su antojo así que se puede decir que momoshiki es capaz de llevar el elemento madera a niveles cercanos a los que hachirama lo llevaba y se puede decir que son dos personajes diferentes ya que es el su negro es la manifestación de la voluntad de kaguya tsuzuki aunque éste fingió ser la voluntad de madera o chi fue la mente maestra tras varios acontecimientos importantes que dieron y formaron la historia de los shinobis tras ayudar a obito uchiha en su reunión con nagato se convirtió en uno de los miembros más importantes de akatsuki sirviendo como mano derecha del creador de la organización en cuanto a setsu blanco este fue uno de los primeros humanos afectados por el tsukoyomi infinito ambos personajes cuentan con habilidades sorprendentes y muy parecidas ya que es el su negro se fusiona con setsu blanco gracias a esto setsu negro tuvo acceso al adn de hashirama senju lo que permitió utilizar el elemento madera pero a menor escala también es capaz de utilizar elementos que lo forman como el agua y tierra dan soshimura en su búsqueda de poder para llegar a ser un líder más fuerte y prácticamente invencible lo llevó a buscar el poder de los uchiha y de hashirama senju a los uchiha les robó muchos de sus ojos para poder utilizarlos él en combate mientras que de hashirama obtuvo sus células para poder usar sus habilidades y obtener su resistencia la combinación que generaron las células de hashirama y sus ojos sharingan hacían que estos tuvieran una durabilidad increíble además de que con las células llegó a ser capaz igualmente de obtener la tan anhelada habilidad del mokuton aunque menos poderosa que la del mismo hashirama madaro shiha poco después de su enfrentamiento contra hashirama senju en el valle del fin adquirió una fracción de su fuerza tomando parte de su sangre para después poder utilizar sus células y como resultado conseguir la capacidad de utilizar y controlar el elemento madera lo que terminaría beneficiándole para que no sólo obtener tal elemento sino también mayor resistencia y durabilidad además de poder despertar el rinnegan y